de Miami y te voy a contar porque hay muchos cambios, pero vamos a empezar por este cambio que muchos no entienden y cómo así que Miami adopta ley sobre conducta desordenada en parques y te voy a decir de qué se trata. Bueno, justamente habíamos hablado hace, discúlpame, dos semanas, tres semanas, de que iban a haber unos cambios que habían propuesto los comisionados de la ciudad de Miami y ya esto es efectivo porque se prohíbe la conducta desordenada y el comportamiento ruidoso y agresivo en los cerca de 150 parques que administra el municipio a pesar de las preocupaciones que la nueva ley pueda ser refutada por supuestamente infringir la primera enmienda de la Constitución. La Comisión Municipal discutió los pormenores de la nueva ordenanza que, según expusieron, apunta a combatir la violencia y el comportamiento inapropiado en los parques de la ciudad. La propuesta fue presentada inicialmente, recuerden que lo mencionamos aquí, por los comisionados Manolo Reyes y Sabina Cova. Lo que dice justamente el comisionado Reyes, dice, lo que no quiero en los parques es lo que hemos visto, personas que son disruptivas y pudieran terminar en actos de violencia o cualquier cosa que vaya en contra de la seguridad de las personas que acuden a los parques, les expuso el comisionado. No obstante, la comisionada Cobo retiró su apoyo durante la reunión al plantear que supo sobre el efecto contradictorio que pudiera tener con el concepto de libertad de expresión. Cuando me informaron, entendí que esto trataba sobre violencia en los parques, que era un asunto sobre mala conducta. Y ahora tengo información de que podría limitar la libertad de expresión y protesta en los parques. Es por eso, por lo que ahora tengo conflicto y voy a retirar mi apoyo. En efecto, durante la comparecencia, el activista comunitario Thomas Kennedy planteó preocupaciones acerca de la primera enmienda. Creo que la norma es demasiado amplia. Creo que es un asalto a la libertad de expresión. Tras los comentarios, la propuesta fue enmendada de comportamiento ruidoso o agresivo a comportamiento ruidoso y agresivo, además de incluir altercados físicos. La propuesta fue finalmente adoptada 4 a 1 con la oposición solamente de la comisionada Cobo. De hecho, esta ordenanza es adoptada por Miami casi dos años después de que un tribunal bloqueara la ley antidisturbios de Florida, conocida como Florida Combating Public Disorder, que fue cuestionada por algunos sectores. Esto es realmente algo que muchos dicen que no están de acuerdo, pero ya oficialmente es un hecho de que esta medida fue adoptada y que la ciudad tiene nueva ley sobre conducta desordenada en los parques. Bueno, Wendy, hay que reírse porque hay una perdedora de tiempo. Tenemos problemas mayores y uno de los problemas mayores y el tema más grande es sacar a carollo de la comisión. Correcto. Y estamos preocupados por la conducta. Estamos preocupados por una cosa que no tiene coherencia. Gracias a Dios que todo es en la ciudad de Miami. Y desgraciadamente, Wendy, tenemos temas que han pasado en el estado de la Florida, como por ejemplo, a partir del primero de julio va a empezar el problema de la persecución de las personas que no tienen documento o que estén entrando. Él no sabe si te paga un policía y no sabe si viene o no viene o que estén contigo en el carro. Él no sabe si acaba de llegar de la frontera. Es imposible. O sea, pero ese tipo de ley es más preocupante que la de un parque. Hay que tener los parques seguros, definitivamente. Eso es como un tema que no tiene coherencia. Es bien fácil pasar una ordenanza donde me la vayan a aprobar ridículamente, perder el tiempo. Y no sabemos que en este momento el país a nivel nacional estamos viviendo otro tipo de problemas mayores, como es el de la salud mental, como es el problema que Disanti no está como gobernador, sino que anda en campaña a nivel nacional. ¿Qué fin va a tener nuestro estado cuando está involucrado en unas situaciones que no son correctas? Ahora, ¿qué perjudicial es la ordenanza de los parques o que tengamos que pagar 63.5 millones de dólares o que le tenga que pagar la ciudad de Miami a estos empresarios por el acoso y el abuso de poder que tenía el señor Carollo en contra de estas personas? Y no sabemos a cuántas personas más pudo haber repercutido, repercutido es la palabra, ¿no? Sí, claro. O perjudicado a muchos empresarios. Y uno de los temas que yo siempre le he traído a colación es que nunca se entendió por qué razón nosotros, los dueños de restaurant en el condado de Miami-Dade, no podíamos operar en pandemia. Sin embargo, vino una ordenanza antes del 4 de julio, creo que fue el 3 de julio o el 6 de julio del 2020, donde el alcalde del condado, amigo del señor Carollo, pudo haber mandado, porque son tentáculos, mandado a cerrar los restaurantes y abrir de manera burla, como la risa que yo acabo de hacer, cuando los restaurantes no podíamos seguir operando. Y una serie de cosas, Wendy, de corrupción que uno no se las, no puede ni aceptarlas cuando ve este tipo de situaciones. De igual manera, Wendy, cuando hablamos de políticas locales que son estrictamente perjudiciales para la comunidad. Y ayer hablábamos de situaciones como, por ejemplo, no está en el tema, ¿no? La ciudad de Jalía, pero de que solo tenga 5 personas que estén chequeando el agua, me parece ridículo para 60 mil personas, igual que para atender las llamadas del 9-11. Entonces vemos personas que están queriendo hacer trabajos correctos para la comunidad como Brian, pero no se le puede brindar el apoyo porque si no, va en contra de la política que nosotros debemos designar. Yo no sé quién, y habríamos que tener como información, de quién es la persona que cambió la constitución de el, para tener temas no buenos en el momento de cuando estamos hablando de Jalía. ¿Quién fue el que cambió la constitución de la ciudad de Jalía que en vez de que las elecciones fuesen en años pares, como son las del presidente, como son las de a nivel gobernación, como muchas de las ciudades que salen a votar, la gente sale motivada a votar y ahí es donde tú realmente puedes tener un cambio. Pero ¿qué es lo que sucede si es una temporada de fechas que no sale la gente a votar, que son los años impares? Entonces, ¿cómo vamos a pretender que vamos a tener algún cambio en el gobierno? Bueno, es tan difícil, Wendy, que tú quieras motivar a una serie de cantidad de personas votantes para que salgan a votar el día de las elecciones, por ejemplo, en Jalía, y que las urnas estén completamente vacías porque no hay una motivación como cuando están las elecciones a nivel de presidencia, a nivel del Estado. Pero yo creo que a partir de muchas cosas que deberían de cambiar para beneficiar a la comunidad y que no la hacen. Qué bueno que a lo mejor se puedan reunir en Miami y puedan sacar este tipo de ley, pero hay otras cosas que nosotros como ciudadanos estamos preocupados por la comunidad. Y una de ellas, por ejemplo, la reunión que van a ver hoy en la ciudad del Doral con las personas de educación para el futuro de los jóvenes, Wendy. Y justamente, Giovanni, yo creo que hay que entender también las consecuencias de todos los actos porque hemos estado conversando esta semana con el tema del bullying, hemos estado conversando justamente también con la psicóloga sobre el tema de la inteligencia emocional y hay tantas cosas que nos deberíamos involucrar y también tener el interés de entenderlo porque hay a veces que la persona te dice, bueno, sí, la inteligencia emocional hay que promoverla, hay que efectuarla, hay que ayudarlo, con esto puedes ayudar a tus hijos, pero ni siquiera sabemos el concepto de lo que es la inteligencia emocional. Yo creo que también la falta de interés de muchas de las personas en nuestra comunidad, Giovanni, hace que se lleguen a pocas soluciones. Mira. La inteligencia emocional...